Hola, buenas, yo soy H.Pedro y te voy a enseñar un book que no lo ha hecho nadie, solo yo. Así que si lo ve por ahí, lo han hecho desde este video que estás viendo tú. Así que empecemos. Primeramente lo que tendremos que tener es la mochila llena, full de materiales. Una vez hecho esto, pues el book estaría completado. Por ejemplo, destruimos una estructura donde haya una trampa y dependiendo de que sea la trampa, pues nos dejará materiales. Así también dependiendo el nivel de las trampas. Por ejemplo, si una trampa da eficiente, si es de nivel 130, te dará eficiente. Si es de nivel 106, pues te dará lustrosas. Pero no te aconsejo que te pongas a poner trampa y a destruirla porque estarías perdiendo material. Solo ganarás los materiales que ya estaban puestos antes de esta actualización en la base que quieras destruir. Ahora los que son de niveles altos y ya tienen cumbre leñosas completado, pues ganarán muchos tornillos eficientes, polvosidado, etc. Así pues, si pusiste trampa de nivel 130, pues obtendrás todo con esto. Pero ojo, tienes que tener la mochila llena, que no te quepa nada. Y también te recomiendo que tenga aquí donde están los materiales, que tenga 5000 de cada madera, piedra o metal. Ok. También puedes usar el héroe que quieras. Eso no importa. Lo importante es que te tiene que llenar la mochila a full de materiales. Este bug lo he hecho en directo. Me he puesto en directo regalando eficientes. Pues resulta que mientras mi compañero destruía, me estaba dando cosas porque ya se me había llenado la mochila. Así que vi el video varias veces para así darme cuenta por qué me daba materiales al destruir las estructuras. Así que si no ha destruido ninguna de tus bases, espero que disfrutes y aproveches esto. Ya que este es el único canal donde está este video. Yo soy H. Pedro, espero que te suscribas y le de like. Nos vemos en las próximas. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!